Hola, hola, bienvenidos a todos nuevamente a mi canal, a su canal de Yasek, aquí les muestro los materiales que voy a estar utilizando para este diseño veraniego y vamos a empezar, aquí puse una base de cristal para poder adherir estos, este, hoja de cobre, cobrisa, porque se necesita poner una base abajo para poder ponerlos y fue lo que hice en dos uñitas, en esta uña y en el meñique, aquí les muestro como, como la pongo, esta hoja es muy fácil de, de usarlas, se puede mover fácilmente como tú quieras ponerla. Y es lo que voy a estar haciendo aquí, como ven, y ya en esta uñita, usé este color como blanco, blanquisco, pero no es completamente blanco, blanco. La puse aquí para poder hacer el 3D, que va a ser la uña del acento, y quería que fuera así un blanco, pero no tan, que no cubriera mucho, pues, es un blanco lechocito. Eche una cucharadita de blanco y unas, bueno, no es blanco, sino un, 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 un polvito de ese, que es, que brilla en la oscuridad, y le agregue, agregue nomás el, 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 el agrico transparente, o el clear. Esto fue lo que me dio esta, este colorcito, pero es casi puro, puro pigmento, se puede decir, de que usan para el glow in the dark. Y quería, usarlo en la uña del acento, para poder hacer mi 3D. Aquí, ah, les dejé, les grabé esto, esta uñita, para que vean como, ah, yo hago, como uso las formas para hacer una uña escultural. Es la segunda vez que uso las formas, en, ah, grabando, para que miren como, como yo lo, lo hago. No, todavía no le, ah, no le agarro muy bien a las formas que estoy practicando, por eso quiero a utilizarlas más seguido, para poder, pues, ah, pues, poder mejorar un poco más. Porque se acostumbra uno mucho a las, a los tips, y, pues, es bueno poder manejarlas, como cuando, pues, ya que si alguien viene y te pide, pues, un año escultural, un año escultural, perdón, pues, ya se, tenga uno más, más práctica en, en, en eso también. Hasta ahorita, pues, no me han pedido, ah, las pocas clientas que tengo, voy empezando, ah, aquí donde, eh, en Estados Unidos, a hacer, ah, a, a clientas, y, pues, no me han pedido, ah, así que use las formas. Pero, pues, está bien, para uno, pues, ah, agarrarse más práctica, ah, en estas, para estas formas también, no nomás usar el, el puro, el puro tip, o las puntas que ya venden, ya, ah, ya con la punta hecha, y, pues, ya nomás las pone uno en la, en la uña. Ah, aquí también les estoy enseñando también, para que vean en color, siempre, ah, ah, revisando, checando bien, bueno, yo digo checando, pero no se dice así, ay, disculpenme, pues, se me, se me atraviesan los dos lenguajes, el inglés y el español, pero, ah, pues, revisando que queden bien los, los, ah, laterales, para que, ah, no, queden un poquito más, más, no, como se dice, pues, ay, se me fue por completo, pero revisando bien, que no queden ni tan grueso, ni tampoco tan, tan, ah, ay, pues, que no queden muy, muy, ay, se me fue la palabra, pero, pues, hay que revisar todo que queden bien, ah, pues, más en las formas, como en, donde empieza la, 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 donde, donde debería de poner uno el tip, no sé cómo se dice, pero allí es donde tiene uno que mirar bien, que queden bien los, cuando va empezando ya la uña, en estas formas esculturales, allí, eso es lo que digo, en esos dos laditos, que queden bien reforzados, que queden bien reforzados, y el, el acrílico, porque no queden tan delgada, esa es la palabra que andaba buscando, muy delgada, y como ven allí, pues, es lo que estoy tratando de hacer, que, que queden bien, 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 esos laterales, donde empieza la, la uña falsa, y ya, pues, así, como ven, así, es como yo hago, mis uñas, disculpen, a estas uñas esculturales, aquí les enseño un poquito, ahí se me fue una, una, no sé qué, es un pedazo de uña, pero ya se lo quité, un, de plástico, me parece, y se lo quité, y ya, pues, y seguí, formando la uña, y, pues, hay que, limpiar bien, alrededor de, la cutícula, y que no toque piel, como ya saben, es lo que estaba yo, haciendo aquí, limpiando bien, a las, a las orillas, y, pues, donde mires, que le falte un poco más de color, pues, le agrega uno, pero se empieza de a, poquito, un poquito, pues, más en las, en estas, en las formas, es lo que yo hago, me ha ayudado a mí, así, de poquito en poquito, porque, si, por uno de más, pues, quedan después muy gruesas, y aquí, pues, les muestro, como yo, batallo un poquito más, en las formas, pues, porque todavía no, pues, cada, cada, cada vez, cada, a, cada, diseño de uñas, que uno, pues, va haciendo, pues, va mejorando, y yo, pues, trato de practicar, en mí, y, pues, en mi mano, de práctica, que tengo, para poder, a, hacerlo, pues, ya más, no durar tanto, pues, cuando tenga uno, una clienta, y así quedó, yo voy a encapsular, y limar, y pulir, y aquí, ya voy a, a poner la decoración, tampoco, no sabía, batallo mucho, también, en cómo, ah, decorar, con las piedras, ah, cuando la voy poniendo, de este, no sé, cómo ponerla, así, por eso, se mira, en mi otra mano, que traigo diferentes, la decoración, a la de mi otra mano, porque no siempre, las pongo así, que queden, igual, igual, y pues, a mí me gusta, que quede así, que se miren, un poco diferentes, que no se miren, en la misma decoración, en la una, que en la otra, a muchas si les gusta, pero, yo trato de, pues de variarle, y eso es lo que estaba, haciendo aquí, y pues más, porque en la otra, le puse demasiado, a, cristales, y quería, que se viera, pues esta hoja, hoja de, cobrisa, y por eso, le puse menos, a esta mano, y aquí es lo que voy, a estar haciendo, nomás, decorando, y enseñándoles, un poco, como pon, ah, bueno, pues ya saben, cómo poner las piedritas, pero, este, les enseño yo, como, como lo hago, en mi uña, del acento, ya había puesto, el, a la piedrita, también, para, para poner, para hacer esa flor, 3D, que iba a ser ahí, y ese, el 3D, no se los muestro, porque, pues, es muy, es muy, son muy lentes, en eso, y me iba a durar, más tiempo, el videito, y, y pues, si ustedes, quieren que les muestre, como hago, pues ya tengo, otros videitos, donde he hecho, flores, y, pues pueden pasar, a, a, a mis otros, videos, aquí, ya, nomás, estoy acabando, esta uñita, y, ahorita, les enseño, el, diseño, final, como quedó, gracias, a todas, las nuevas, que se han suscrito, a mi canal, se los agradezco, mucho, pues si no ustedes, este canal, no sería, a, lo que es, y sé, que me ha ausentado, un poco, disculpen, les pido disculpas, porque si han dado, un poco, a, distanciada, pero, trato, de subirles, videitos, y de estar más, en, a, pues en el canal, aquí está el diseño, a, espero que les guste, y, a, compártan, y, a, y, y,